Hey chicos, recuerda que si quieren participar en un sorteo estos meses, simplemente comparte el primer link que te voy a dejar en la descripción con tus amigos. Asegúrate de que ellos se suscriban a este canal para que así tú puedas tener más oportunidades de ganar cualquier premio, ya sean pavos, pases de batalla, skins... Así que sí, los dejo con el video. ¡Hey buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo cómo jugar al Fortnite totalmente gratis, sin necesidad de tener Xbox Live Gold o alguna de esas cosas que ocupas para jugar online, se podría decir. Y bueno, la verdad es que es muy muy fácil, pero primero obviamente les voy a explicar el porqué de todo este rollo. Porque sinceramente Fortnite es literalmente gratis, o sea, tú ves anunciándolo en todas partes como un juego gratis que puedes descargar en cualquier lugar. Y de hecho, simplemente creo que Play 4, no estoy muy bien en Fortnite, pero creo que Play y Xbox One son los únicos que tienes que pagar, digamos, de alguna manera para comprarte o para poder jugar el Fortnite. Siendo este un juego totalmente gratis. Y la verdad es que pues ahí no estoy muy de acuerdo con lo que hace Xbox y Play 4. Porque como les digo, por ejemplo, si tú lo descargas para Android, para tu teléfono, para iOS, para Compu, es totalmente, digamos, gratis para Switch. Y resulta que ahora para Xbox y Play 4, pues tienes que pagar, porque de alguna manera sí estás pagando para poder jugar a este juego. Y la verdad es que como les digo, no me parece justo. Y bueno, obviamente, digamos, Xbox intentó como tapar así como de, bueno, pero compra Gold si quieres jugar el Fortnite. Y ahora lo que les voy a enseñar es que puedes simplemente como ignorar a Xbox para poder jugar al Fortnite. Digo, te va a poner y poner de que, ah, este, quieres comprar Gold o quieres comprar Gold, pero eso no va a afectar para nada cuando estés jugando. Simplemente cuando inicias y cuando quieres buscar partida te va a poner ahí que si quieres y todo eso. Y pues a esto vengo con lo de que Fortnite es totalmente gratis. Y digo, he estado hablando con muchos de mis suscriptores y todo. Y hay gente que si le encanta el Fortnite, quieren jugarlo, tienen donde jugarlo bien, bien, bien. Pero lo que no tienen es, pues, Gold o PlayStation Plus. Entonces, lo que les voy a enseñar hoy es como poder jugar totalmente gratis como debería ser el Fortnite. Así que, bueno, empecemos. De hecho, puf, estas partes, estos tiros que estoy dando con el Barret deberían, les voy a poner más clips porque, oh, Dios mío. Pero bueno, empecemos un poco con lo que venimos, ¿no? Enseñarles como jugar Fortnite sin Gold. Tú entras muy tranquilo a jugar Fortnite y, pues, obviamente te va a decir que necesitas Xbox Live Gold para poder. Tú le das así de, ah, continuar, total, X, me da igual. Y te va a mandar a la parte donde, pues, puedes ver cómo quieres comprar tu suscripción. Tú le das ahí de, no, gracias, no quiero tu producto. Y, obviamente, te va a poner otra vez que si quieres jugar tienes que tener el Xbox Live Gold. Tú le vuelves a hacer lo mismo. No, gracias, te va a mandar un error de inicio de sesión y todo eso. Ahora, lo que vas a hacer va a ser muy, muy sencillo. Y, pues, bueno, te vas a ir a configuraciones. Ya cuando estés en sistema te vas a configuraciones. Te vas a red, a configuración de red. Y ya que estás en configuración de red, vas a desconectar tu red. Ya cuando esté desconectada, la vuelves a conectar. Y cuando veas que dice que los servicios están disponibles, es cuando ya te vas a salir. Entonces, vas a esperar ahí un rato. Ya cuando esté que los servicios están disponibles, lo que vas a hacer es BBX, no, BBXA para poder entrar al Fortnite sin que te dé, este, como otra vez lo de quieres comprar gold y bla, bla, bla. Como les digo, cuando estén ahí es BBXA para poder quitar todo y entrar directo. Pero, digamos, esto lo tienes que hacer un poco rápido. Así que, si cuando agarras práctica, pues, ahora sí que vas a poder solucionar muy rápido esto. Porque, como les digo, llega a ser muy fácil ya después de que te aprendes este algoritmo, podría decir. Como les digo, te vas a saltear otra vez, que si quieres unirte a Xbox Live Gold, tú le das ahí que continuar y no gracias. Y ya vas a estar dentro, ya le das al Battle Royale. Creo que al salvar al mundo no funciona porque, obviamente, si quieres jugar al salvar al mundo, tienes que comprarte el salvar al mundo. Y ya vas a estar dentro. Como les digo, cada vez que quieras iniciar a jugar o buscar una partida, te va a salir que si quieres unirte a Xbox Live Gold, perdón. Tú le das siempre a siguiente y no gracias. Y, créanme, no los va a sacar del juego, no van a tener problemas. Además, este mensaje, digamos, no les va a salir en partida. Así que, no se preocupen ahí, este, si de repente están ya en últimos, ya van a ganar la partida y les sale esto. No les va a pasar. Pero, como les digo, esto es muy, muy sencillo, muy fácil. Ya agarrando práctica, pum, 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 atrás, pum. Lo haces sencillo. Este, también muchas cosas puedes hacer si quieren que les enseñe otro truco, porque me hacía otro más, para poder jugar Fortnite sin gold. Y, pues, la verdad es que es muy sencillo, como les digo. Y, bueno, este es un gran video. Espero les haya gustado bastante. Les voy a dejar con unas skills que me estaba sacando en el nuevo modo de fiebre disco o algo así se llama. Que, la verdad, soy una verga con el Bard 50 Cal en dorado. De hecho, estaba pensando en armar un montaje con mis mejores tiros, porque tengo unos tiros de 200 y tantos metros. Déjenme en la descripción o donde quieran sus comentarios, qué les pareció el video, qué les pareció todo. Así que, pues, sí, díganme también ustedes cuál ha sido su mayor tiro en Fortnite. Y, pues, bueno, chicos, los dejo con mi voz y con algunos tiros para poder llegar a los 10 minutos de video. Y que este video ya se pueda monetizar, porque viéndolo ahora, no puedo monetizar ninguno de mis videos por alguna razón. Así que, bueno, espero les guste este video. Y si llegan hasta el final, pues, tendrán una recompensa por haber llegado al final, ¿ok? Eh, pues, sí. No, 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 no. bienvenido a la plan que creo que ya esta cargado al chenzi vas a jugar fort grotes de tolantongo vamos a ver que hay en instagram like no esta es fea ay el nix ahí guapo ya se vendió todo esto body talla ml que me importa no pues que buena calidad wow que padre siguiente pinche castillo para eso te fuiste arturito vida hoy a las 9 de la noche esta de vuelta masterchef digo los primeros episodios nunca son tan intensos pero si bueno empezaremos a reportar para ustedes vale chicos como hubo gente que si se quedo hasta el final de este video pues en el siguiente directo que voy a hacer acuérdense todos los sábados a las 2 de la tarde voy a hacer directos entonces si te quedaste hasta el final de este video cuando estes en el directo si llegas a estar en el directo pon si me dices no se alguna palabra ratón mouse teclado teléfono yo te doy unos códigos para pavos entonces pues si muchas gracias por este video adios pinche pinche pinche